... Comenzamos entonces la definición de otro campeonato aquí, es esta cobertura que hacemos con Canal Ganadero, usted está viviendo todas las juras, y empezamos en este caso por la categoría Junior, donde van a participar el Guayabo, el lote número 5, un hijo de acorazado, después el lote número 6 de Cabaña La Morocha, un hijo de Picante, con Hemingway por detrás, el lote número 7 de las dos hadas de Sago, Hemingway también por Don Aurelio, y el lote número 8 presentado por Rincón del Oratorio, un hijo de Lámbare, que por detrás tiene Turbo. Una vez que están presentados estos ejemplares que participan del Junior, le vamos a dar algunos datos más, por ejemplo, el ejemplar de Guayabo, que ahora está observando el jurado, tiene 41 centímetros de circunferencia escrotal, 670 kilos de peso. El número 6 de la Cabaña La Morocha, de la zona de Río Cuarto, de nuestros pagos, tiene 41,5 de circunferencia escrotal, 689 kilos de peso. Las dos A presenta un ejemplar, como decíamos, Hemingway con Don Aurelio por detrás, 36,5 de circunferencia escrotal, y 662 kilos de peso. Y por último, allá Rincón del Oratorio, presenta este ejemplar con 45 de circunferencia escrotal, y 654 kilos de peso. Trabaja entonces el jurado Alejandro Becerra para la definición de otro de los campeonatos, el campeonato Junior, aquí en la tarde de Expo Bra 2021. El jurado otorgó entonces el campeonato al box número 8, presentado por Rincón del Oratorio, este hijo de Lambaré, por Turbo, de 45 circunferencias escrotal, de 654 kilogramos de peso. Quedó conformado así de esta manera este campeonato, que por ser división única, ya tiene su campeón, su reservado y tercer mejor top.